Tiene gente, tiene crianza dinfa también, que no tiene lo que hacer, y aponte, si va y pesquisa en la Internet. Es lo que da para hacer como un splenay splengy, o que dará un spainerral. Spainerral, no sé el nombre de esa porcaría. Lo que da para hacer, da y pesquisa todo, asco y sala, vamos a hacer un stuquíncula, vamos a trocar de dedo, trocar de dedo, vamos a pasar una mano para otra. No sabe, no sabe lo que hacer, no sabe lo que hacer, aquí está pesquisa, no sabe lo que se hace. Especisa en la infancia, es una gran manobra, hace eso aquí. Si no sabe lo que hay en la cabeza, no, caray, va y toma, no, yo hago lo mismo, yo fico nervoso, caray, porque, puta que parió, no, mi infancia no tiene esas porcarías, no, rapaz, porque, puta que parió, fico nervoso. Fico nervoso, caray, ¿sí se sabe, galera? Si yo veo todas esas brinquedades, ¿sí se sabe cuando yo veo esas brinquedades ahí? Yo pe, ¿sí se sabe cuando yo fico nervoso, mermón, me pego a minza marreta, ¿sí se sabe cuando yo pego a minza marreta, caray, caray, caray. Mostrala, pascámerala. Yo tengo dos menos. El tengo dos, tengo que citar brincando de dos. Tengo un senón, voy a tomar, ¿no? Eso aquí, ¿qué brinca de ir a, o marditu? Se sabe que qué es ese negocio aquí, ¿o? Se sabe que qué es ese negocio aquí, ojo. O marditu, no, estoy brincando, no, ni, no, caray, dí, aquí. No, ma, no, ma, no, ma, no, ma, no. Él está barrindo, él no está barrindo. Nun quebradirruimo ese negocio, no quebrará. Kaique, ya parodits, ahora, Kaique, ¿sí? Marditu. Fanceso e paga otro, disgrasado. Bye, 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 yoga, yoga, otro, yoga, otro, douradu, ahí ves, si eu no quebrú. Y eso hay galera, si te isapoya uke eu falei barra dirialekis, si te isapoya uke eu fatei aki. Ama et son proclamila en Sauntauru, e fica quebrando asco isa duzotru. Eee, eu quebrou dinobu ainda sin un calabocat, e esifo iso un desabafumem uenois. Caraiu.